Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bien que estén aquí cumpliendo nuestra cita. Hoy estamos nuevamente con ustedes en nuestro en vivo. Los en vivo los realizamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Un abrazo muy, muy especial a todos los que se conectan, a todos los que interactúan con nosotros. Ya llegó nuestro invitado, vamos a enviarle la invitación. Un saludito a Claudia, a Patricia, bueno, a todos los que poco a poco se van a ir conectando a nuestro en vivo. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, siguiéndonos. Ahí, Jaber, vamos a ver que él organice su cámara. Ahí está ya organizado la cosa. Muchísimas gracias a todos los que siempre hacen parte de nuestros en vivos. Jaber, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Hola, Wilson. Un saludo para usted y para todas las personas que se conectan en esta tarde. En este en vivo, complacido de estar aquí acompañándolos. Y bueno, nada, para hablar un poco de literatura, para hablar un poco de periodismo, que más que todo soy periodista antes que cualquier otra cosa. Y bueno, aquí estamos en esta tarde. Bueno, exactamente. Jaber Rivera Díaz, pues, él es del Tolima. Él nació en el Tolima, pero se ha vivido toda la vida en Bogotá. O sea, hablemos un poco de esos inicios en la vida de Jaber. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué desarrollaba en su trabajo personal y profesional? Pues yo empecé, digamos que hacía de todo un poquito. Yo llevo en Bogotá. Yo soy tolimense, como tú lo decías o lo dices. Pero llevo en Bogotá más o menos unos veintidós, veintitrés años, más o menos. Aproximadamente llevo en Bogotá. Pero al comienzo, recién cuando llegué a Bogotá, bueno, hay un tema de que yo poco hablo y creo que aparte de mi familia y algunos muy, muy, muy cercanos saben. Y es un tema es que yo, siendo muy joven, aún cuando estaba incluso terminando el colegio, porque yo terminé el colegio ya a una edad un poquito adulta, por llamarlo así, para personas que terminan el colegio. A mí me... Yo estaba terminando precisamente cuando había una campaña política. Te estoy hablando del año 2000. Si mal no estoy, 98, 99, 2000. Había una campaña política y me propusieron que fuera la fórmula del Consejo Municipal de Cunda y Tolima para la segunda lista, el segundo reglón de una lista que se iba a presentar. Yo era muy joven, vuelvo y repito, acababa de cumplir la mayoría de edad, pero yo dije, ese cuento a mí como que nada que ver, la política no va conmigo, eso no es para mí ni nada. Sin embargo, acepté, acepté, por fortuna, digo que por fortuna porque aprendí muchas cosas, la lista ganó. Yo ocupé el segundo reglón, por supuesto, y estuve casi cerca de un año. Generalmente, los trabajos o las sesiones de los consejos, sobre todo en los municipios pequeños, es distinto a lo que se hace, por ejemplo, en las grandes ciudades o en los distritos, y son un mes de sesiones o doce sesiones aproximadamente cada tres meses, es decir, se sesiona cuatro veces al año, en cierta forma, no cuatro veces, sino durante cuatro periodos al año. Y ya, a no ser que haya una citación a asamblea extraordinarias, que cite el alcalde en determinado momento, pero el resto no es nada más. Y ahí estuve, pero la pasión del periodismo ya estaba dentro de mí, yo estaba, vuelvo y repito, terminando el colegio, y ya estaba la pasión del periodismo dentro de mí. Yo dije, yo, realmente la política no es lo que yo quiero, yo no quiero ser político, ni me interesa, ni es un tema para el que nací, no me considero ahí. Ya quería estudiar periodismo, es más, antes de estudiar periodismo, yo quería estudiar teatro. Siempre me han gustado las tablas, el arte, es más, he hecho algunos talleres y cursos de teatro, me he presentado en algunas obras de teatro también, en determinado momento, hace algunos años, porque siempre me ha gustado, pero también el periodismo como que me jalaba, como que me llamaba, y bueno, empecé a hacer periodismo, y aquí estoy, siendo periodista. Bueno, hablemos un poco de esa faceta de periodista. ¿Cómo fueron? ¿En qué medios tuvo la oportunidad de trabajar? ¿Qué le gustaba hacer? Porque para que la gente conozca un poco más de los antecedentes de este escritor como Jairber Rivera Díaz. Yo empecé escribiendo de manera independiente para algunos medios. En Bogotá, por ejemplo, escribí algunos artículos, sobre todo en temas de deportes para el nuevo siglo. Yo hice mis prácticas profesionales. Yo estudié primero una carrera técnica, y luego, años después, estudié la carrera profesional. Pero cuando hice mis prácticas, las hice en Inrevisión, que aún se llama Inrevisión, la que es hoy en día RTBC. Yo hice mis prácticas ahí, en Inrevisión, y ahí hacíamos un programa deportivo los fines de semana, que recuerdo que se llamaba Colombia Deportiva, que eran los sábados y los domingos de una a tres de la tarde, si mal no estoy. Ahí empecé, yo empecé haciendo deportes, además trabajaba en la oficina de prensa de Independiente Santa Fe, en ese momento, te estoy hablando del año 2004, sí, 2004. Trabajaba en la oficina de prensa de Santa Fe, hacía parte como del equipo de comunicaciones, a la par hacía ese programa en Inrevisión, pero también hacía otro tipo de trabajos. Hice algunos trabajos que me contrataron, o me subcontrataron más bien, para una ONG que se llamaba Medios para la Paz, y era todo lo que era cubrimiento de conflicto. Ellos hacían todo lo que eran procesos de talleres, y conferencias, sobre todo en regiones, sobre temas de conflicto. Y luego empecé a escribir, lo que te digo, empecé a escribir para diferentes medios, empecé a trabajar con una agencia de prensa que hacía cubrimientos para medios regionales, para algunos periódicos regionales, entonces hacía cubrimiento de prensa para ellos. Luego estuve durante un año largo aproximadamente en una emisora que se llamaba Emisora Kennedy, que quedaba precisamente en Kennedy, que ahora pasó a la frecuencia, la tiene el Minuto de Dios. Estuve en un canal de televisión que se llamaba Cable Centro. Inicié también ahí en temas de televisión en Cable Centro. En Cable Centro, que será de Telmes. Sí, 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 que es hoy en día Telmes, exactamente, porque después, primero se llamó el Canal con K, me acuerdo que quedaba en el barrio San Luis, ahí por la calle 60 con carrera 20, si mal no estoy, quedaba por ahí. Ahí conocí varias personas, varios amigos, colegas con los que todavía me encuentro, me hablo de vez en cuando. Dejé buenas amistades, grandes amigos, empezando, por supuesto. Luego hicimos un programa de música vallenata, también en el canal. Yo tenía, había unas cosas ahí que eran como raras. Yo estaba en Inravisión y terminé todo mi proceso en Inravisión en el 2004 y además no solamente estaba en el programa de deporte de los fines de semana, sino en tres semanas, yo estaba en las mañanas, trabajaba en la emisora, en la emisora que hoy en día se llama Radiónica, que en ese momento no se llamaba Radiónica, sino se llamaba como la frecuencia, 99.1, que es puro rock, pura música, rock, industrial, punk, en fin, de diferentes géneros, y de ahí pasé a hablar de vallenato. Imagínate ese cambio. Uy, ese sí es un cambio fuerte, porque imagínese, el rock pasar al vallenato es bien difícil. Además, empezar a investigar y a conocer el género es el polo opuesto. Claro, totalmente, totalmente, porque yo, pues digamos que hacía algunas notas, sobre todo sobre temas culturales, para la emisora, y los fines de semana hacía las notas deportivas para el programa que les contaba. Pero después de eso, pasé a hacer este tema de vallenato y uno dice, esto es un cambio abrupto, súper gigante, pero a la par, paralelo con eso, me empecé a involucrar en temas de las artes plásticas, a trabajar con artistas plásticos, a hacer difusión de actividades plásticas, cubrimientos, trabajé varios años con diferentes artistas de la plástica nacional e internacional en diferentes actividades y temas que se llevan a cabo. Y ahí, digamos que me fui incluyendo y me excluyendo también en temas sociales, porque empecé a trabajar también a la par con fundaciones que hacían trabajo sobre temas de drogas, sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, campañas de todo este tipo, tanto en medios como a nivel interno, en las instituciones. Digamos que yo mezclaba una cosa y otra y era tanto el tema empresarial y en comunicaciones como también el tema en medios, porque luego en el 2008, sí, dos mil, no, perdón, dos mil diez, si malos ya se me olvidó hasta el año dos mil diez, más o menos, un amigo con el que trabajaba temas de artes plásticas, que es escocés, que vive en Colombia hace muchos años, pero es escocés, me invitó a ser parte de un proyecto bonito que tuvimos durante varios años y el que hice parte durante varios años y fue un portal de noticias de Bogotá. Él siempre fue como un apasionado y un obsesionado por contar noticias en los barrios, lo que ocurría en la localidad, ahí en el barrio, aquí a la vuelta de la esquina, lo del vecino, en fin, cositas ahí muy locales que a veces se quedaban como solamente para ellos. y empecé aquí a trabajar con él en ese proyecto que se llamó, o que se llama, porque aún existe, Barrios de Bogotá. Es un portal de noticias donde estuve vinculado haciendo como la coordinación periodística durante muchos años, estuve haciendo parte de esta página y ahí conocí muchas cosas, conocí muchas personas, muchos colegas y hay curia, digamos que diferentes temas, más o menos como temas políticos, realmente nunca nos metimos como a cosas políticas, pero manejábamos mucho sobre temas culturales, temas sociales, educativos, en fin, de diferente ámbito y ahí fui aprendiendo y conociendo mucho más el tema periodístico y conociendo, bueno, de todo un poquito en el tema periodístico y noticioso. Bueno, pero que chévere que la gente conozca a nuestros seguidores de Entre Notas y más conozcan un poco más de Yerbe Rivera Díaz, que es nuestro invitado en la tarde de hoy y hablemos un poco de esa labor social porque desde que yo lo conozco siempre usted ha estado liderando, apoyando, trabajando, investigando sobre los problemas sociales, sobre lo que sucede en nuestro país. Hablemos un poco de eso que usted ha desarrollado, Javier. Pues Wilson, digamos que siempre he sido un apasionado por la parte social. Yo siempre he dicho y lo he dicho en diferentes espacios que el periodismo generalmente tiene que cumplir una labor social. Tiene que buscar la ayuda a nuestros semejantes. Siempre somos la voz del que no tiene voz en muchas circunstancias, en muchos momentos. lo hemos sido y lo seguiremos siendo y en cierta forma mi trabajo me ha llevado a eso y me ha encaminado. Cuando empecé a trabajar temas de adicciones, temas de prevención, generalmente adicciones con diferentes instituciones y fundaciones que cubren y que hacen prevención o que hacen tratamiento, empecé a decir algún día yo quiero escribir algo al respecto, quiero empezar a contar esas historias de vida de las personas que tienen una adicción que han caído de pronto por un error, por, no sé, voy a probar a ver qué pasa y mañana ya salgo de esto. En fin, por diferentes circunstancias cayeron en una adicción y siempre quise decir voy a contar ese tipo de historias pero desde el punto de vista humano, no desde el juzgamiento, desde el señalamiento, desde el apuntar con el dedo y decir ah, no, es que ese es drogadicto, es que ese es X, Y, Z. No, no, siempre desde el punto de vista humano. ¿Qué pasó en la infancia? ¿Qué pasó en la adolescencia de esa persona que la llevó lamentablemente a caer en las garras de las drogas? Y se dio algo bonito en el año, digo bonito entre comillas, en el año 2016 y es que a raíz, yo ya tenía como ese proceso, como ese proyecto en camino y a raíz de la intervención del Bronx en Bogotá, de este sector que se había convertido en un foco de delincuencia y de miles de cosas, yo venía haciendo un trabajo con una editorial norteamericana pero también venía haciendo un trabajo con una editorial colombiana que se llama Ediciones Gaviota, venía trabajando con ellos y la gerente de la editorial un día tomándonos un café acababa de pasar lo del Bronx, es decir, esa semana ya había ocurrido y me dijo tú tienes unas historias que has venido trabajando durante muchos años que me has dicho que quieres contar que quieres narrar porque no las enfocas y trabajas algo hacia el Bronx con lo que acaba de pasar y yo le dije bueno, me gusta, me llama la atención y arranqué, eso fue, no sé, la intervención del Bronx fue el 28 de mayo de 2016 y más o menos eso fue como la primera semana de junio que ella me dijo eso y arranqué a trabajar la investigación de un libro que se llama Viví en el Bronx Testimonios del Horror. Viví en el Bronx Testimonios, ese es su primer hijo, mejor, literario, pero ahí, exactamente, ese libro pues generó bastante aceptación en la gente porque se cuentan testimonios bien fuertes pero ¿cómo fue esa experiencia? porque una cosa es escribir la historia, contarle a la gente la historia de lo que era el Bronx y ¿qué logró usted? Hacer un compendio de la realidad, de la verdad que quiere transmitirle a sus lectores pues realmente muchas historias que allí se narran que allí se cuentan o muchos secretos entre comillas que habían allí que no se conocían fui de los primeros en contarlos a través de esta investigación o a través de este trabajo hay muchos temas que después con el tiempo poco a poco se fueron dando a conocer en medios de comunicación o en diferentes escenarios pero que nadie sabía que nadie se atrevía a contarlos más que no supieran nadie se atrevía a contarlos y en la investigación logré hablar con seis personas yo digo sobrevivientes porque realmente quienes salieron de allí son sobrevivientes de personas que vivieron en el Bronx que estuvieron durante muchos años no solamente en el Bronx incluso hubo algunos que estuvieron en el cartucho que estuvieron en diferentes ollas de consumo de sustancias psicoactivas y sobrevivieron sobrevivieron a ese flagelo sobrevivieron a ese infierno en cierta forma como lo dijo Jorge Cardón aquí prologó este libro y tuvieron una segunda oportunidad sobre la tierra tuvieron la oportunidad de salir de nuevamente ver a su familia de encontrarse con sus padres de encontrarse quizás con sus hijos con sus amigos con sus familiares más cercanos en fin ahí se encontró esa posibilidad en ese trabajo y es un libro que está titulado que está si el título está en primera persona a veces me preguntan cuando no sé alguien se sienta a hablar conmigo o se interesa en el libro y me preguntan ¿tú viviste en el Bronx? y yo no yo no viví en el Bronx el título está en primera persona porque realmente los testimonios están contados y narrados en primera persona es decir cuando un lector coge el libro y se sienta a leerlo se sienta con el libro en la mano a leer algunos de los testimonios se va a sentir hablando con uno de los protagonistas es como si le estuviera preguntando a la persona haciéndole sus propias preguntas al sobreviviente como hemos dicho del Bronx y realmente es un tipo de una forma de escritura que he encontrado porque no solamente lo hago en este libro sino en otro periodístico que ahora hablamos también y es que yo intento es preguntar al máximo posible a las fuentes en el momento en que estoy haciendo las entrevistas y después trato de dejar que esas fuentes le cuenten al lector la historia con sus propias palabras no quiero interpretar no quiero cambiar conceptos en fin uno hace por supuesto un trabajo periodístico de edición y un trabajo editorial que se realiza pero y es que Jaber además es un trabajo periodístico y de investigación el simple hecho de lograr reunir estos testimonios de lograr hablar con estas personas y una de las cosas importantes es que que esas personas le autoricen a usted escuchar la historia y así mismo transmitirla contarla y dejarla impresa en un libro sí totalmente digamos que ese es el trabajo inicial que se hace es primero encontrar esas historias encontrar esas esas historias de vida que ocurrieron y que te quieran contar que te quieran hablar que te quieran abrir su corazón y decirte realmente lo que pasó lo que vivieron lo que durante muchos años ellos vivieron y pasaron o quizás estuvieran pasando todavía aún en ese momento porque las personas con las que hablé aún no digamos que no estaban estaban en un proceso de resocialización y de desintoxicación pero aún seguían inmersas no consumiendo pero pues obviamente el proceso acababa de terminar o sea todo el desalojo acababa de pasar y una persona no se va a rehabilitar o a desintoxicar solamente no sé en tres semanas o en cuatro semanas pasa mucho tiempo y lamentablemente un adicto como dicen los mismos adictos es adicto para toda la vida no es por que es adicto por un mes o dos meses o por el tiempo que estuvo sino lamentablemente para toda la vida porque el proceso de recaída se puede dar en cualquier momento una recaída puede ocurrir en cualquier instante puede darse la recaída y lamentablemente ahí pueden volver a estar inmersos en lo que vivieron en lo que pasaron en determinado momento volver a estar en esa situación a veces las recaídas son peores que el mismo momento la misma adicción que tuvieron inicialmente bueno de esos testimonios que usted logró yo siempre lo he dicho periodísticamente es mi apreciación usted me va a contradecir si no es así pero yo creo que el que primero se educa el que primero se alimenta de esa información y que lo ve uno como parte de ese contenido cultural histórico es uno como periodista bueno cuando al periodista le gusta investigar cuando al periodista le gusta escarbar y no comer entero y no publicar o no creer lo que los demás le dicen que le dejó a usted en su vida personal y en su vida periodística haber hecho el ejercicio de escribir Vivi en el Bronx Testimonios de Horror pues Wilson la verdad digamos que dentro de la parte personal especialmente el escuchar primero antes de juzgar el oír a la persona lo que vivió lo que está viviendo la situación que ocurrió para luego uno decir sacar sus propias conclusiones uno no puede andar por ahí a la ligera diciendo no es que esta persona X, Y o Z sin saber realmente lo que ha pasado en su vida lo que ha vivido lo que esté viviendo quizás en ese preciso momento y dentro de mi trabajo profesional y como periodista me dejó muchas satisfacciones poder contar este tipo de historias desde el punto de vista de la prevención llevar un mensaje de prevención de decir que el flagelo de las drogas y de las adicciones está aquí a la vuelta de la esquina que nadie está exento de caer en ello que nadie está exento de caer en una adicción y que cualquier persona podemos caer en una adicción no importa la que sea porque no solamente cuando uno habla de adicción el común cree que es adicciones no sé a la cocaína al bazuco a la marihuana o al éstasis en fin algunos de estos tipos de sustancias está la adicción al sexo está la adicción al alcohol está la adicción a diferentes al juego al celular al juego que se adicta al celular sí totalmente 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 y más en estas épocas de conexiones de tecnología que uno está ahí la mayor parte del tiempo conectado y pegado mucho tiempo al celular realmente se genera eso hay que digamos que identificar en el momento en que es una adicción o que realmente estamos usando los equipos para un trabajo o es necesario que estemos conectados así como estamos en estos momentos a estos equipos porque pues estamos haciendo un trabajo porque estamos haciendo no sé estamos comunicando al público algo pero otro momento es cuando ya uno ni come ni duerme ni descuida de sus temas de trabajo de familia de educación de lo que sea o sea los factores o lo que socialmente uno hace lo empiece a descuidar por estar pendiente de algo llámese un celular una persona hay personas adictas a por ejemplo las relaciones de pareja y ya y ya es un tema de toxicidad y ahora hablamos de ese tema también es estar pegada a la otra persona al 100% y ya casi que se convierte en una adicción de que yo tengo que estar al lado y pegado y como dicen popularmente como un chicle entonces es un tema súper complejo bueno ha tenido posteriormente encuentros con estas personas que le dieron estos testimonios siguen su vida normal o ande o recayeron en la adicción yo hablé con ellos un poco digamos que pocos días después del proceso de intervención de las entrevistas de que estaban como en la recuperación lamentablemente perdí contacto con la mayoría de ellos solamente sé de uno de ellos yo entrevisté varios pero en el libro hay seis testimonios pero perdí el contacto con la mayoría de ellos porque en el lugar donde estaban por ejemplo cuando los entrevisté ellos estaban en diferentes espacios de rehabilitación y en esos lugares no les permitían tener celular ni ningún tipo de comunicación entonces solamente con uno de ellos que tenía una empresa y que la familia o el papá la estaba administrando mientras el tiempo que él estuvo en las drogas pero después regresó a su empresa retomó su trabajo y está bien y afortunadamente está bien los otros lamentablemente he perdido el rastro de ellos no sé qué habrá pasado con ellos espero que estén bien y si nos ven si están de pronto quizás viendo la transmisión o la van a ver en algún momento es mi mayor deseo que estén bien que estén con sus familias que hayan recuperado sus familias el tiempo perdido y que las drogas hayan sido un doloroso pasado pero que haya quedado ahí en el pasado que hay que estar siempre como dice un libro de Carlos Cautemo siempre en pie de lucha pero adelante exacto y qué bueno que un colombiano un periodista colombiano lo haya dejado plasmado parte de la historia del Bronx y de la realidad de lo que es estar allí de lo que es vivir esta historia para que muchos chicos o chicas la lean y se den cuenta que no es que no es fácil y que aquellas personas que caen allí pues tienen que vivir diversas diversas situaciones hay una parte suya también porque aquí vamos a charlar un poco de todos los perfiles de nuestro invitado J.B. Rivera Díaz y es de la parte de la poesía usted escribe mucho y se dedica mucho a la poesía creo que hasta ahí hizo un libro sobre poesía algún tema de poesía digamos que mis primeras publicaciones fueron de poesía yo empecé escribiendo poesía desde muy niño muy adolescente empecé tratando de escribir poesía y en el 2006 se publicó una antología de poemas de una fundación que se llama Grupo Cultural Ptextos una agrupación cultural de Bogotá y me incluyeron ahí 12 poemas el libro se llama Pasión Hecha Palabra luego en el 2008 sacaron bueno digamos que siempre hacían como ese proceso con poetas nobles que se empezaban como en el tema de la escritura que querían publicar sus primeros trabajos en fin y siempre estaban como acompañados de un poeta de trayectoria y de reconocimiento nacional e internacional y ese año el que nos acompañó y quien estuvo ahí a nuestro lado y nuestro guía fue José Luis de las Granados luego en el 2008 se publicó otro libro que se llama Palabra Libre y también me incluyeron algunos poemas en ese trabajo y siempre había querido quiero sacar un libro de poesía independiente siempre había querido no quiero porque no lo he hecho todavía no es que haya querido quiero pero de poesía como tal libre y tengo material tengo más de 100 poemas escritos bueno acercamientos a la poesía yo decir que soy poeta o que tengo 100 poemas escritos es como acercamientos algunos están revisados por personas expertas en temas de poesía se han ajustado otros no pero en fin siento que tengo material para dos libros mínimo para dos libros de poesía porque generalmente los libros de poesía no son unos compilados así gigantes a no ser que sea no sé la antología de Neruda la antología de los grandes poetas que son unos libros gigantes pero digamos los libros de poesía siempre son pequeños y de pocas páginas entonces siento que tengo material para un par de libros de poesía bueno usted ha estado trabajando siempre esta labor pero hay un tema que me llamó mucho la atención y creo que fue cuando cuando tuve la oportunidad de conocer a Jaiber y es este tema de la ni una ni una más ni una menos la ruta del feminicidio esto sí que es duro este tema yo pienso que así como 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 lo que usted plasmó en vivir en el bronze este problema de la violencia contra la mujer de los feminicidios del daño que hay esta problemática tiene muchos muchos años usted como periodista ahorita lo vamos a hacer como escritor ¿cómo le plantearía a la sociedad ese cambio? ¿qué hay que hacer para que dejemos de maltratar tanto a la mujer de vulnerarle sus derechos de vulnerarle las oportunidades y una de las cosas mucho más fuertes que me llama mucho la atención y se lo he escuchado a usted en dos conferencias porque he tenido el privilegio de estar en dos conferencias y usted siempre lidera eso pero yo veo que en Colombia ya nos estamos pasando del racismo y es que el racismo no es solamente contra la población negra no solamente contra los afros también hay racismo contra los blancos también hay racismo contra las mujeres contra los niños ¿cómo podemos que la gente entienda esta problemática que sé que usted la ha liderado y la ha trabajado bastante? pues Wilson mira yo he tres como tú dices y vengo varios años en el 2018 después de la investigación de Vivian Elbrones en el 2018 presenté el libro Ni Una Más Ni Una Menos La Ruta al Feminicidio y es una investigación también periodística sobre la violencia de género no solamente en Colombia este es el libro precisamente sino en América Latina la investigación no está circunscrita y ligada únicamente a lo que ocurre en Colombia sino también a lo que ocurre en México a lo que ocurre en Argentina a lo que ocurre en Brasil en Chile en Panamá en Ecuador en Bolivia en El Salvador en fin en diferentes países de América Latina en este momento hay 16 estados que reconocen el feminicidio como un delito autónomo es decir que tiene una ley de feminicidio o de feminicidio como se conoce en otros en algunos en algunos en algunos países por ejemplo en Argentina en Panamá se conoce como feminicidio bueno hay otros más en Colombia es feminicidio y es precisamente el tema de la violencia exacerbada que se ha venido dando contra la mujer y esto no es que sea nuevo y no es que digamos que vamos a empezar a hablar de este trabajo que porque el tipo el tema de violencia es ahora o en los últimos 10 o 15 años no esto es de toda la vida desde el comienzo de la humanidad si uno va a la biblia encuentra pasajes bíblicos realmente donde se relata temas de violencia hacia la mujer y contra la mujer y generalmente es por su condición de ser mujer en Europa se conoce únicamente como violencia de género o en Estados Unidos como violencia doméstica en fin y no está legislado o no está contemplada una ley exclusivamente hacia el tema y eso ha llevado precisamente a que todo este tipo de violencia hacia el tema del racismo que se da y como tú lo dices no solamente hacia población afro o población negra sino también hacia todo tipo de personas porque no sé por ejemplo con las personas que sufren enanismo también se da un tema de racismo muy fuerte yo por ejemplo tengo un familiar un primo que es que tiene enanismo y él es tiene mide creo que 1.10 1.08 no me acuerdo exactamente las medidas de él pero él ya es una persona mayor tiene como 30 y algo años no recuerdo bien ese momento y él es chiquitico siempre y él es como una vez se lo encuentra y dice hermano usted no ha crecido por jugar y todo por molestar con él pero son temas de discriminación y cuando empieza a haber un tema de de bullying que llaman popularmente en los colegios y que se genera estas discriminaciones por supuesto está legislado también el tema de la discriminación de todo tipo y lamentablemente se está dando y en el tema de la violencia hacia la mujer no solamente está la discriminación sino que está la violencia y por eso se legisla por su condición de ser mujer y generalmente cuando se dan esos asesinatos por su condición de ser mujer no solamente porque no sé voy a a referirme o voy a atacar por X o Y razón o porque me cae mal sino es por la condición entonces para que sea legislado y se pueda decidir que es un feminicidio tiene que cumplir algunas condiciones y la ley es clara la ley es clara en esos sentidos que tiene que haber unas condiciones exactas dentro de las agresiones que hubo para que sea catalogado como un intento de feminicidio en caso tal de que no haya habido la muerte o como un feminicidio en caso de que haya sido muerte y es un tema que se da que me da pie para algo que yo he venido liderando también desde desde que salió el libro desde 2018 realmente y lo he venido tratando con entidades estatales con altos dignatarios con representantes del gobierno nacional con congresistas lo he hablado se los he dicho y nadie para bolas perdónenme la expresión y es los niños huérfanos al cuidado y protección de quien están pasando los huérfanos del feminicidio y lo he dicho y he propuesto y lo he propuesto y lo tengo escrito una ley una ley para que los niños que hayan quedado huérfanos de madre por supuesto pero que el que cometió el delito o el que cometió el asesinato haya sido el padre porque en muchos casos no necesariamente es el padre sino es el nuevo compañero de la esposa de la señora un compañero de trabajo un amigo el hermano el papá en fin no es yo lo digo de esta forma la mamá del cementerio y el papá de la cárcel cuando ha ocurrido un tipo de situaciones de esto que hay un feminicidio en ese sentido y hay un niño que es menor de edad por supuesto y queda huérfano el estado responda por ese niño porque en muchas situaciones esa mamá ha denunciado una dos tres no sé cuántas veces que está siendo violentada y que está en riesgo de un feminicidio y las autoridades el estado no ha hecho nada el estado es culpable por no haber hecho nada el estado es el culpable por no haber propendido y cuidado la vida de esa persona todos vivimos en un estado donde el estado nos tiene que garantizar o nos debe garantizar nuestra seguridad porque somos ciudadanos porque somos seres humanos porque estamos bajo una legislación que que nos cobija pero cuando se han puesto una, dos, tres, cuatro, cinco no sé cuántas denuncias y no se ha hecho nada y después esa persona o esa mujer que denunció toda esa cantidad de veces y fue asesinada y quedan esos niños al cuidado de quién generalmente de los abuelos o de los tíos o de los padrinos o en últimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no me quiero referir todavía a eso pero muchos sabemos lo que pasa en muchos de estos hogares lamentablemente entonces yo estoy proponiendo eso que los niños estos niños tengan una reparación no necesariamente o no solamente económica sino que además se les garantice un tema de salud porque por ejemplo muchas madres a veces son asesinadas delante de esos mismos niños el trauma psicológico que está quedando para ellos ¿cuál es? o sea van a crecer van a crecer y el desarrollo de su vida va a ser siempre recordando que en su enfrente de ellos ahí a su lado asesinaron a su mamá vieron morir a su madre enfrente de ellos y entonces ¿dónde está la protección? ¿dónde está el cuidado que el Estado debe brindarles? hay familias de no sé de cuatro integrantes o de cuatro que tienen cuatro hijos y que conozco un caso así y la señora fue asesinada la hermana fue asesinada y también tenía cuatro hijos pasaron al cuidado de su hermana es decir ya su familia no fueron cuatro hijos sino ocho imagina y la familia y el responsable de ahí es el Estado no es la familia el Estado es el que tiene que educar formar y hacer el entorno social de esto pero como se roban la plata se roban la plata barris interna a los niños pues que se puede esperar por eso es que estamos como estamos no le metamos política se me sube la bilirrubina de verdad cada día cada día yo digo Dios mío tiene que haber un cambio en este país tiene que modificarse esto porque no es justo no es justo no se metan con la róbense todo lo que quieran pero no se metan con la plata de los niños no se metan con el futuro del país con el futuro el relevo generacional a los niños hay que brindarles un espacio no escogerlos estos niños viven un trauma de perder a su mamá y ver no solamente el trauma de perder su mamá sino ver la situación vivir esta violencia y tener que llegar allá como arrimado a que lo metan en un centro de niños para que se adapte a que a que los demás se adapten él se tenga que adaptar a diferentes personalidades y su futuro queda ahí trucado eso es un problema social muy muy delicado y que el gobierno y las entidades responsables de nuestro país no lo visibiliza para que no digamos nada y no hagamos nada porque como lo decía ayer que si ha trabajado si lo ha investigado si lo deja plasmado allí en el libro no son un caso no son casos son miles de casos o me estoy equivocando no totalmente son cientos de casos que ocurren cada año por ejemplo si empezamos a ver casos desde 2015 que el año en que la ley se sancionó la ley de feminicidio los casos lamentablemente cada año siguen subiendo y ahí hay un tema también complejo no hay ninguna entidad del estado que lleve que lleve una cifra o que lleve un conteo o que tenga una bitácora de decir son tantos niños los que han quedado huérfanos durante 2021 2020 o sea así sucesivamente cada año porque ninguna entidad lo hace uno habla con la fiscalía y no tienen unas cifras claras uno habla con la fiscalía legal que también depende no hay una cifra digamos que algunas entidades hay un observatorio de la universidad nacional de la facultad de derecho de la universidad nacional que hasta hace un tiempo llevaba ese conteo y llevaba esas cifras esas estadísticas pero la forma de hacerlo era de manera artesanal le digo de manera artesanal y esa es la forma de que bajo recortes o bajo información de medios de comunicación es decir hoy salió la noticia de que fue asesinada una señora en X región del país y dejó tres niños huérfanos a veces no se saben las edades si ya son de 17 años y 362 días o si son niños de dos meses o de tres meses digamos que muchas veces no se conocen solamente saben la cifra tantos niños y así de esa manera lo estuvieron llevando durante muchos años y tenían ese ese acumulado que cada año iba subiendo entonces uno empieza a preguntar ¿qué entidad del estado tiene esta cifra? todos se miran todos se tiran la pelota y ninguno dice yo lo tengo porque lamentablemente nuestros niños como no votan todavía entonces supuestamente no son sujetos de derecho obvio que son sujetos de derecho por supuesto pero como ellos todavía no pueden elegir al político de turno ni le pueden decir vote por mí entonces sí los usamos y nos subimos a los púlpitos y a las tarimas y a los púlpitos eclesiásticos militares y de todo tipo a decir los niños son nuestra prioridad y los voy a defender y en mi gobierno y en el momento en que vamos a legislar para ellos ¿qué? ¿dónde? ¿dónde lo están haciendo? ¿dónde están los recursos que se destinan para ellos? ¿dónde están las leyes que realmente no solamente las leyes de hacerlas? ¿dónde están los 70 mil millones que se le robaron a los niños? yo me sigo haciendo esa pregunta esa señora ¿qué pasó con esa señora? ¿dónde están las entidades que tienen que investigar? ¿sí se dieron cuenta como el cuento ¿se dieron cuenta dónde fueron a parar 6 mil millones para que les financiaran una campaña? ¿no? ¿no se van a dar cuenta quién se robó? ¿cómo regalaron esos 70 mil millones? o sea si hay una justicia divina esos 70 mil millones los van a pagar con creces totalmente 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 es un tema es un tema bastante complejo muy 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 complicado porque es que sí lamentablemente vuelvo y repito los niños los usamos para 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 generar lástima en muchas ocasiones y para decir es que yo por ellos doy no sé qué pero en el momento de legislar que y vuelvo y repito yo he presentado este proyecto a diferentes entidades los me he sentado a hablar con con diferentes dignatarios y me dicen maravilloso su proyecto qué bueno lo aplauden vamos a sacarlo adelante vamos a hacerlo ven dame las cifras que tienes no sé qué y me siento con ellos y les doy las cifras y han hecho una vez y no quiero y no quiero nombrar no quiero nombrar políticos aquí pero una vez me llamaron y cuántos votos me genera si yo llego a presentar ese proyecto de ley eso es lo primero que piensan no no hace como un año aproximadamente me llamaron del congreso un asistente de una congresista que iban a hacer un debate sobre temas de feminicidio y sobre temas de niños que habían leído en varios medios de comunicación que yo hablaba del tema y que yo había investigado y todo que si tenía cifras que si tenía datos que les ayudara y que no sé qué y que yo les dije si yo con mucho gusto les ayudo y les propongo todos los datos que tengo la información y todo pero bueno hagamos algo por ellos hagamos si si lo vamos a hacer les entregué toda la información todos los datos me invitaron a que estuviera en la en el en el en el debate virtual era virtual no era presencial era virtual estuve en el debate al final del debate muchas gracias muchos agradecimientos y hasta luego chao nunca más volvieron a aparecer es decir usan las cifras que uno trabaja o que no no digo que yo las trabaje porque realmente las trabajó este observatorio yo hice otras recopilaciones pero digamos que el trabajo que a veces uno hace y sacan pecho y después dicen si te vi no me acuerdo y eso a mí no me importa o sea a mí no me ni estoy buscando que a mí me nombren o me mencione es lo que menos me interesa si van a sacar un proyecto de ley si se va a hacer una reglamentación o se va yo lo que he dicho también es adicionar a la ley de feminicidio a la 1761 2015 un artículo o un par de artículos que ayude a la protección de los niños yo no estoy detrás de que me nombren de que digan es que Jaiber gracias a que propuso no sé qué a mí lo que menos me importa es eso nunca he estado para que me den un reconocimiento para que me nombren no eso es lo de menos a mí lo que me interesa es que realmente se puede ayudar a estos niños se puede ayudar a estos menores que están quedando en orfandad y están quedando bajo una desprotección total exactamente pero bueno síguese desean profundizar si quieren averiguar más empaparse más de la investigación lo encuentran allí plasmado en el libro ni uno ni una más ni una menos la ruta del feminicidio es otro de los libros escritos por J.B. Rivera Díaz ahora vamos a hablar de una vana ilusión que es el libro me imagino usted lo tiene ahí para que les muestre a nuestros seguidores de Entre Notas y más que es la presentación este libro usted lo lanzó el 13 de abril creo que fue la presentación de este libro y posteriormente hizo parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá ¿qué trabajó? ¿cómo lo plasmó? ¿de dónde nació la idea de una vana ilusión? bueno esta es una novela es mi primera novela es mi primer trabajo de ficción después de trabajar estas dos investigaciones periodísticas sobre temas sociales yo esa novela la venía trabajando hace muchos años no es nuevo el proyecto yo creo que lo vengo yo creo no estoy seguro lo vengo trabajando incluso desde antes de empezar a escribir los otros dos libros los libros anteriores creo que llevo como 20 años me tomó como 20 años escribir esta novela casi desde los albores de mi vida de que empecé a escribir empecé a agravatear letras y textos y empecé a escribir esta novela es una novela romántica que presentamos este domingo precisamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá se hizo la presentación ahí en el marco de la Filbo y es una novela que está enmarcada dentro del amor juvenil el amor que se da en la época de colegio el amor que se da en la época de la adolescencia cuando llegamos a la universidad cuando empezamos a tener esos primeros amores quizás y es la historia de cualquier persona la historia tuya la mía la de quien nos está viendo en este momento la historia de nuestros padres la historia de nuestros hermanos puede ser la historia de nuestros hijos en fin de cualquier persona de cualquier persona de quien lo lea porque es una historia que está contada de una manera tan sencilla y una manera tan práctica que las personas van a sentir y van a identificar que algunas de las cosas que ahí se dicen quizás las estén viviendo en ese momento que quizás las hayan vivido no sé hacia una semana o hacia 10 años o hacia 20 años o que de pronto en algún momento la pueden vivir es una historia súper sencilla súper clara súper bonita que los enamorará es una historia impregnada de magnetismo mágico como lo hemos llamado esa unión que se da entre los metales el magnetismo que se da entre los metales y aquí lo llamamos el magnetismo mágico porque es la magia que se da del amor del amor de dos personas de la historia de Lucas y de Dina que se aman apasionadamente desde el primer momento desde el primer día que se vieron que se conocieron y que uno empieza a amar primero que el otro como siempre se da generalmente las relaciones o se genera un interés a veces mutuo pero a veces el interés es de una persona y luego de la otra en fin es una historia maravillosa maravillosa que estoy feliz de haberla presentado de haberse la entregado a mis lectores después de estos dos trabajos anteriores periodísticos esta vez una novela que estoy completamente seguro que los va a enamorar bueno esa palabra que acaba usted de decir me enlaza con la pregunta que le quería hacer Jaber y es ¿es más fácil escribir sobre el romanticismo o es más fácil escribir sobre violencia? uy es complicado digamos que los dos tienen un contexto distinto yo escribo sobre periodismo porque soy periodista de formación académica de pasión y todo pero escribo poesía y novela romántica porque es lo que creo que lo que sale y lo que nace en mi corazón es lo que me ha formado porque soy un apasionado por las literaturas románticas por las historias románticas por la poesía sobre todo la poesía de ese corte amo y adoro los libros de Ángela Becerra que es una literatura romántica al 100% adoro a Ángela en mi casa mi esposa me dice usted creo que quiere más a Ángela que a mí porque hablo mucho de ella y todo tengo todos sus trabajos por supuesto algunos la mayoría de ellos firmados porque he tenido la oportunidad de encontrarme con ella y que me los firme cuando he estado a su lado no podría digamos que no podría responder cuál sería más fácil porque es que son dos contextos completamente diferentes el periodismo me apasiona y el periodismo sobre todo en temas sociales de poder ayudar de poder dejar un mensaje que a través de mis letras ayude a alguien que por ejemplo en mi libro ni una más ni una menos pueda empezar a decir o que las mujeres puedan empezar a identificar quizás el perfil de una persona que es violenta y que quizás tienen a su lado y no saben que las actuaciones que está teniendo esa persona las puede llevar a que el día de mañana haya quizás una agresión y ahí las identifican en ese libro ahí las encuentran y no solamente las mujeres también los hombres porque la violencia de géneros no solamente se da hacia las mujeres sino también hacia los hombres en todos los contextos o en los dos niveles se da pero la novela o el hablar de poesía yo siento que me llena y esto es este espacio estoy aquí en mi estudio este es mi espacio sagrado donde yo me siento a crear donde yo me siento a escribir donde en las noches prendo mi computador estoy frente a mi computador y empiezo a escribir o muchas veces en el celular también abro mi mi blog de notas y empiezo a escribir cosas o muchas veces lo hago en un avión o en un bus es más complicado el movimiento o grabo algo a veces me despierto con un pensamiento a la medianoche o con una idea como de un verso una construcción de un verso y si no lo escribo en ese momento al otro día o al rato que me despierto ya no me acuerdo y me ha pasado así y una noche me desperté como a las dos de la mañana con algo con una idea y me senté y cogí el celular y la escribí y al otro día y yo ¿qué fue lo que escribí? no me acordaba y lo cogí y lo construí y creé un texto a partir de eso porque realmente yo para crear lo hago mucho en las noches y sobre todo estas creaciones de este tipo de poesía de romanticismo de amor quizás porque la noche para mí tiene un significado especial la noche para mí siempre ha tenido y ha marcado un derrotero especial he trabajado en las noches he vivido he compartido en esta ciudad en las noches me he gozado por ejemplo a Bogotá en las noches no sé siento una pasión especial cuando llega la noche no solo porque quizás me voy a descansar cuando tengo un día súper pesado de trabajo o de carga de cosas sino porque siento muchas veces cuando la luna está allá allá en lo alto y la luna está guiando y alumbrando siempre yo digo que la luna es una guía para mí la luna es casi como si fuera el sol que sale en las mañanas y que nos da espacio para hacer miles de cosas para mí cuando veo la luna en las noches tiene un significado súper especial y el libro tiene precisamente eso precisamente porque la luna tiene un significado especial eso me iba a decir la carátula tiene que ver mucho con una luna claro exactamente yo la carátula del libro de una vana ilusión es una persona sentada en la raíz de un árbol escribiendo a mano en una libreta de notas o en un cuaderno si se quiere en fin escribiendo bajo la luz de la luna ¿por qué lo quise hacer así? porque la luna vuelvo y repito para mí tiene un significado muy especial y la luna además a partir de ese significado especial que tiene para mí lo quise incluir dentro de la historia para que uniera y llevara y guiara la historia de los protagonistas ahí le quise dar un toque personal muy 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 personal precisamente en ese sentido de la luna para que ella fuera la luna fuera la que guiara la historia en cierta forma porque la luna parece muy cercano al inicio de la historia pero está en el último capítulo en el último capítulo la luna está gigante grande y ese día la luna ¿sabe qué? los dejo hasta ahí para que lean la historia no, exacto esa pregunta se le debe ser Jeiber ¿por qué hay que leernos? ¿por qué hay que comprar y leernos? ¿y dónde conseguimos el libro de una vana ilusión? pues el libro ya está disponible en librerías ya llegó esta semana precisamente ya llegó a las librerías a nivel nacional en Panamericana a leer en nacional en las cigarras en Bogotá también en la página de la editorial de Ediciones Gaviota que es edicionesgaviota.com.co está también disponible en algunas plataformas de ventas de libros también está disponible ahí ahí se encuentra precisamente este trabajo este trabajo que ¿y por qué hay que leerlo? porque si tú eres un apasionado porque si te gustan las historias románticas si te gustan estas historias de amor que muchas veces las historias de amor dicen que son historias rosa y que todas tienen un final feliz no sabemos si esta lo tiene o no lo tiene un amigo me decía hace unos días el título me dice muchas cosas yo sí el título dice muchas cosas pero el título está enmarcado también en el marco de la historia que va pero puede cambiar la verdad si te gusta si te apasiona si eres un apasionado realmente debes leer y hay una partecita que yo tengo por ejemplo en la contraportada y voy a permitirme leérselas en la contraportada dice descifrando los secretos del amor el hombre ha pasado miles de años ha querido definirlo y descubrir las infinitas razones y causas que lo guían y que lo forman pero no han existido ni existirán dos seres humanos que den la misma idea el amor es un sentimiento natural con el que venimos al mundo y que está animado porque tiene alma por un raro magnetismo que hoy denominamos como el magnetismo mágico y que encontramos en este libro con una poética prosa que nos tendrá mágicamente atentos de principio a fin de aquí no saldrás ileso porque esta es también tu historia tu realidad vas a sentir leyéndolo las mismas pasiones que viviste ya habías olvidado lo fuertes que son las garras del amor y ten cuidado porque estas se encargarán de cautivarte nuevamente si buscas otra salida como la que quieres iniciar y si quieres salir ileso debes dejar de leer en este momento si no lo haces si no paras no respondo de tu corazón no respondo de la pasión que puedes empezar a sentir no respondo por las garras del amor ellas se encargarán de apresarte hay que leer hay que leer una vana ilusión de J.B. Rivera J.B. y qué temas qué temas va a proponer en su próximo hijo literario yo le propondría hacer un tema bien chévere como es la corrupción hay que mostrarle al universo al mundo entero cómo aquí cómo aquí la gente te corrupta cómo elegimos corruptos y todavía le seguimos creyendo ¿no? Lamentablemente es eso que le seguimos creyendo pues Wilson te cuento yo acabo de terminar ya una nueva investigación periodística ya está lista obviamente estamos en proceso como de correcciones de revisión la idea es que salga más o menos para el segundo semestre de este año y es una nueva investigación periodística sobre un tema que lamentablemente y debo decirlo así lamentablemente está en furor y cada día sigue estando en furor y no debería ser así y es el abuso sexual en la infancia el abuso sexual de los niños es un tema muy fuerte muy doloroso y esa cara que toca de hacerme las muchas personas cuando les digo esta investigación que vengo trabajando o que acabo de terminar es sobre este tema es muy fuerte es muy doloroso el tema es un tema también social y que me costó mucho me costó mucho realmente me costó muchas lágrimas me costó me costó muchos sentimientos me costó muchas cosas el escuchar este tipo de historias el escuchar este tipo de situaciones que lamentablemente ocurren a diario y que como decía alguien en los comentarios hace un rato uno de los lugares más complicados para nuestros niños o los lugares más peligrosos lamentablemente es el mismo hogar exactamente el promedio un 80% de los abusos a nuestros niños se dan en los propios hogares es increíble muchas veces uno dice tenemos que cuidarlos de cuando vayan a la tienda de cuando salen a tal lado no sé qué y lamentablemente el tema es el hogar ya estaba viendo ayer si mal no estoy o esta mañana si no recuerdo bien un tema de cifras por ejemplo de abusos de niños en los colegios en Bogotá y las cifras son altísimas cifras son espeluznantes y realmente uno se queda perplejo ante esa cifra ante esos datos y las cifras del hogar qué y las cifras que ocurren en el hogar y además el subregistro que hay porque es que a veces muchas de estas cifras ni se conocen ni se dan muchas de esas cifras la gente no sabe qué qué están pasando qué están ocurriendo porque nunca son denunciadas porque la mamá no denuncia el caso porque el papá o el padrastro o el abuelo o el tío el hermano quien lo dijo quien lo hace quizás es el proveedor del hogar y entonces no denunciamos y pasa lo mismo en la violencia de género muchas mujeres no denuncian que están siendo porque su pareja es el sustentador del hogar y entonces si lo denuncio si se lo llevan a la cárcel quién va a mantener el hogar y hay un subregistro impresionante gigante y en este tema de abuso sexual ni se diga es impresionante y a pesar de eso a pesar de que hay un subregistro las cifras son demasiado demasiado altas son altísimas quizás uno dice las cifras en pandemia cambiaron realmente no cambiaron mucho porque los datos de los datos de los datos del hogar siguen estando ahí porque los niños antes se quedaban mucho más tiempo en el hogar y en ese trabajo y enseño cómo identificar cuando los niños están siendo quizás abusados y no lo sabemos los comportamientos temperamentales físicos emocionales de todo tipo no lo hago yo estoy diciendo enseño no yo no enseño enseñan los profesionales con los que hablé porque yo realmente en mis trabajos periodísticos investigativos hablo con distintos profesionales de distinta índole y de diferentes partes no solamente de Colombia sino del mundo con profesionales de diferentes regiones para que nos ayuden a entender el fenómeno y nos ayuden a identificar cómo entender a nuestros niños cómo saber identificar quizás cuando está pasando este tipo de situaciones qué están haciendo las autoridades cuáles son las rutas de atención que hay en las instituciones educativas o en el tema de salud en fin en diferentes espacios pero bueno ese es un trabajo que ya está casi terminado y el que vamos a profundizar mucho más adelante bueno pues estaremos pendientes de este nuevo trabajo literario de Jailbert Rivera Díaz Jailbert muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación había cuadrado para tener solo una semana escritores a raíz de la Feria del Libro pero esta semana se nos amplió el panorama y yo dije tengo que aprovechar para que la gente conozca un poco más además estos en vivo lo ven posteriormente mucha gente de muchos países a través de nuestro canal de YouTube de arroba entre notas y más ahí lo pueden ver completico o a través de nuestro Instagram de arroba entre notas y más antes de irnos quiero extenderles una invitación mañana vamos a tener a la comunicadora social la presentadora escritora activista en la Liliana Valencia quien va a estar hablándonos del libro que lanzó en la Feria el libro que es Yo Racismo Yo Racismo para que se den cuenta y vamos a hablar de muchos temas relacionados con los que estuvimos charlando con Jailbert Jailbert de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos acompañado y su mensaje es despedida Wilson muchas gracias por la invitación un saludo muy especial a todas las personas y el mensaje es que nos ayuden a replicar este tipo de historias sobre todo los temas sociales que nos ayuden a contar yo siempre digo que yo siembro una semilla con mis trabajos siembro una semilla de usted querido lector de usted que nos está viendo que nos está oyendo depende de que esa semilla se riegue crezca y florezca y además por supuesto que dé frutos que esa semilla que sembramos sobre la prevención de las adicciones sobre la prevención de la violencia de género específicamente del feminicidio sobre la prevención del abuso de parte de todos ustedes depende que esa semilla crezca crezca y se multiplique porque como dice el dicho popular una sola golondrina no hace agua si todos nos juntamos si todos hacemos la fuerza y llevamos este mensaje a todos los rincones realmente estaremos logrando quizás una sociedad mucho mejor para nuestros hijos de pronto no para ellos pero de pronto para nuestros nietos o para nuestros bisnietos en fin para las generaciones futuras para alguna generación lograremos algo un mensaje muy especial para ustedes y ayuden a multiplicar este mensaje y por supuesto que no dejen de hablar de amor y de enamorarse por supuesto y en una vana ilusión realmente lo van a encontrar esa les prometo que la lectura no será vana exactamente la van a pasar delicioso muchísimas gracias a todos los que se conectaron a los que estuvieron acompañándonos no se les olvide mañana a las 5 de la tarde vamos a tener a Ena Liliana Valencia vamos a estar hablando de racismo de su libro Yo Racismo que pasen un resto de tarde muy feliz Dios los bendiga muchísimas gracias a todos los que se conectan y a todos los que nos ven posteriormente chao 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 chau chau chau